¡Suscríbete al canal! Juguetes de los ochentos, de los noventas y nuevos también, ¿por qué no? Pero estos en particular me gustaron porque encontré varios que son juguetes de mi infancia, que son los que más compro. Así que bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, el primero que encontré fue este que viene siendo un caballo Star Fili. Así se llaman estos Star Fili. Está bien bonito, aunque tiene mucho daño como aquí. Tiene como scuffs y luego tiene el pelo súper enredado. Voy a tener que peinárselo súper bien. Y esta parte de acá tiene como brillo y como también se le estaba trozando. Entonces sí, ese necesita muchísimo trabajo, pero estaba tan bonito. Y esos son tan difíciles de encontrar que dije, no, me lo voy a llevar. Aunque batallen a arreglarlo, no importa. Y pues sí me lo traje. Está bien bonito, me encantan los colores pasteles que tiene. Está súper lindo. Aunque les digo, me hubiera gustado que estuviera en buenas condiciones. O en mejores condiciones. Pero pues no importa, está lindo. Y les digo, es muy muy difícil encontrar este tipo de caballitos. Ya que no, ya no los hacen. Y pues no sé, no sé. Yo realmente he batallado mucho cuando siempre que he encontrado un par. Y siempre he batallado. Casi raramente, raro los veo. Pero bueno, vamos a poner este por acá. Porque no me preocupa mucho espacio. Vamos con el siguiente. Y el siguiente es este. Vean, encontré un Sea Pony. Está bien bonito. Eso es un pony, pero es un caballito de mar. Trae aquí su conchita. Tiene el pelo rosita con naranja. Y bueno, él es rosita. Está súper bonito. Y esos son bastante difíciles de encontrar también. A comparación a los Little Ponys normales. Entonces pues me dio mucho gusto encontrar este. Este es de 1984. Eso es súper antiguo. Pero está súper lindo. Bueno, encontré este Sea Pony. Siempre se batalla para poner sesos porque pues no tienen fiesta. Y encontré este otro. Y vean, este es un bebecito pony. Y sí, este es de My Little Pony. Este es de 1984 también. Pero este es un bebecito. Y vean, este es así. Y está como viendo hacia arriba. Súper cute. Este está bien lindo también. Me gustó. Encontré cosas muy lindas en esta ocasión. La verdad es que me fue muy, muy bien ese día que fui al tanguis. Tengo que limpiarlo porque tiene unas manchitas. No sé si le vayan a quitar o no. Pero bueno, es este. Y está bien bonito. Y encontré también este. Vean este. Es un Cabbage Patch Kid. Pero es uno de fútbol. Y vean, trae su helmet. Dice Cabbage Patch Kids. Y trae su pelota de fútbol. Está padrísimo este. Me encantó. No tengo ninguno similar a este. Sí, porque este es como que de deporte. No tengo ninguno como este. Y me pareció genial. Está bien padre. Y este es de los ochentas. No me lo alcanzo a ver de qué año sé exactamente. Porque no lo veo. Ah, acá está. 1984. Pues sí, este es del ochenta y cuatro. Muy cute. Y encontré este. Que de este, si no me equivoco, ya había encontrado uno antes. Y bueno, pero lo encontré. Y no quise dejarlo porque es este. Pues es uno de los duendes de. Uno de los enanes de. Enanes. Uno de los enanos de Blancanieves. Y me pareció muy padre. Entonces, bueno, pues es este. Y está bien bonito. Este es de Mattel de 1993. Y es original de Disney. Super cute. Se me encantó. Y encontré esta. Que esta no es tan antigua. Esta es como del 2003, 2004 a lo mejor. Nomás dice Disney. Pero esta es de la película de Chicken Lero. Que me encanta la película de Chicken Lero. Y me encanta este personaje de la patita fea. Abby está preciosa. Para mí está preciosa. Aunque digan que es patita fea. A mí me parece hermosa. Y vean sus dientes. Está súper chistosa. Y sí, este lo vi. Y dije, no, definitivamente me tengo que llevar esa patita. Porque me encanta. Me encanta, me encanta este personaje. Entonces, bueno, pues en cuanto a la vi, la agarré. Ni lo pensé dos veces y me la traje. Y también me traje esta. Que esta, no recuerdo el nombre de ella. Si lo saben, déjenme saber en los comentarios. O yo lo trataré de dejar por aquí. Porque la verdad no me acuerdo. Si ella es... Rosita. ¿Es Rosita? No me acuerdo el nombre de ella. Pero ella es original de Sesame Street. Y bueno, está bien bonita. Vean eso. Tiene su collar. Trae sus libros. Su manzana. Su mochila. Está precioso este personaje. Me gustó mucho. Y pues es uno de los personajes de Plaza Sésamo. Entonces, bueno. Me pareció linda y pues me la traje. Y también traje esta. Vean. A Velma. Y ella es Velma de la película de los Picapiedras. Y esta, ¿de qué año es? Vamos a ver si dice por acá. No, creo que no dice. No, no dice de qué año es. Pero este es cuando sale la película de los Picapiedras. Porque si ven la cara de ella, no es la cara de la caricatura. Sino que la cara de, como de más de señora. Entonces, creo que es de cuando promocionaron la película de los Picapiedras. Pero está bien padre. Me gustó mucho. Y pues es como un carrito. Eso es ese. Y también encontré a estos. Vamos a ver. Vean. Esos están geniales. Encontré los Picapiedras. Pedro y... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman en español? Pedro y Barney? No. ¿Saben los nombres en español? ¿Saben los nombres en español? No. Pedro Picapiedra. Y este es marmol. ¿Saben los nombres en español? No me acuerdo. ¿Es Barney también? No tengo idea. Pero es Fred Winston and Barney Rubble. Pero no sé en español cómo se llaman. Pero bueno. Ahí me dejan saber ustedes. Pero este es de Burger King. De cuando salió la colección de Burger King. No funciona de aquí. Es lo único que se batalla. Como que está Jams. Pero no importa. Yo más que nada lo quiero para adorno. No tanto para jugar. Pero está bien bonito. Me gustó mucho este. Y este creo que no lo tenía. Creo que nunca lo había encontrado. Entonces bueno. No me dio mucho gusto encontrar ese. Está bien bonito. Que vean. Las debes de hacer así. Y se supone que camina. Pero no quiere caminar. No sé. Como que se batalla. Pero bueno. No importa. Y encontré también este. Que viene siendo un Little People. Y es el vaquerito. Ya saben que cuando encuentro Little People. Siempre me los traigo. Así que bueno. Hoy no fue la excepción. Y también el de Loving Family. Igual. Siempre que encuentro Loving Family. Me los traigo. Y bueno. Pues hoy encontré este. Que es el papá de Loving Family. Este es de Fisher-Price Loving Family. De 1993. Y pues tiene articulación en sus piernas. Esos brazos se mueven. Y su cabeza también. Entonces está bien padre esta figura. Y pues me la traje. Ya saben que siempre que encuentro de esos. Me los traigo. Y bueno. Pues me encontré esos hoy. Y encontré algunos Minibus. Y vean. El primero es este. Que es este changuito. Y este es así como de terciopelo. Es moradito con azul. Sus ojitos tienen así su brillo. Típico de los Minibus. Y bueno. Este que dice T.Y. It's very cute. Está bonito. Ay vean el detalle de su cola. Tiene un poquito de azul aquí. Está bien bonito ese. Y encontré también este. Vean este. Qué bonito. Este viene siendo el. Un flamingo. Nomás que este sí tiene un poquito de daño aquí. Pero no importa. De frente ni se ve. Así que no pasa nada. Un poquito aquí en las piernitas también. Pero está bien bonito. Es un flamingo. Y bueno. Pues es este. Tiene brillo aquí en su nariz. Y en sus ojos. Es un flamingo. Very cute. Y esta. Vean esta. Esta está preciosa. Viene siendo una gatita. También es de terciopelo. Es blanca. Con manchita negra. Y su orejita. Tiene una negra. Y una rosa. Tiene el brillo en su moño. Y en sus ojos también. Very cute. Se me gustó muchísimo. Y encontré este. Que este. Es nada más como una figurita. Estos fueron muy populares. Alrededor de los. Inicios de los ochentas. O bueno. Los ochentas en sí. Había emprendedores. Habían aretes. Habían diferentes cosas. O los usaban para. Para. Disintivos. Para fiestas. Para. Pues un día. Para muchas cosas. Pero encontré este. Me lo traje. Y es un conejito. Y es este. En verdecito. Y es rico que lo voy a poner. En mi casita de Barbie. Para. Para Pascua. Creo que se vería lindo ahí. Entonces. Ese para eso lo voy a utilizar. Pero. Está bien bonito. Es ese. Y vamos con mis últimas dos cosas. Que son. Mis favoritas del día. Y ahorita van a ver. Vean. Este es el primero. Vean esto. Encontré a Daniel el travieso. Y está en su camión. De Firefighter. Este está genial. No dice el año. De que sea. Pero creo que este es de los noventas. Creo que la película de Daniel el travieso. La caricatura salió en los noventas. Pero está padrísimo. Me encantó. Creo que es una figura. Súper padre. Y. Nunca había encontrado una figura de Daniel el travieso. Entonces me dio muchísimo gusto encontrar esta. Porque realmente. Me gusta mucho. Me gusta mucho la caricatura. Y me encanta mucho la película. De hecho de vez en cuando todavía me gusta verla. Pero. Esta figurita está preciosa. O bueno. Este carrito. Porque es un carrito. Pero me encantó. Y lo último. Es. Este. Vean. Esto. De hecho. Ahí ya se cayó. Ya se sabía que se iba a caer. Este. De hecho compartí una foto en mi Instagram. Cuando lo encontramos. Lo encontré. De hecho mi sobrina. Lo encontré yo. Me lo encontré. Dijo. Look tía. Y así como. ¿Qué? No lo puedo creer. Y vean. Es un Kusa. Es un Kusa's Playmate. Yo solo tenía uno de estos. Y. De estos. Bueno. De estos chiquitos. Porque tengo un montón de los grandes. Y de las figuritas. Y todo. Pero de estos. Tenía solo uno. Y ese lo había encontrado. Lo había comprado. Por. Por eBay. Y de hecho. Porque jamás. Había encontrado ninguno. Y qué bueno. Que ahora tengo otro. Y trae su ropa. Y aparte es de otro color. Porque el que yo tengo. Es un gatito café. Y bueno. Pues este. Es un. Al parecer un perro. Porque vean. Tiene orejas de perro. Es un perro. Aunque pareciera león. Pero los leones. Tienen las orejas. Así como tipo de gato. Y ese es un perro. Por eso digo que es un perro. Y trae su ropita. Y está precioso. No lo puedo creer. Que tenga este. Estoy tan feliz. De tenerlo. Y agregarlo a mi colección. Es que yo creo que. Sinceramente. La mejor. El mejor. 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 Tesoro que he encontrado. En este último año. Bueno. Al menos para mí. Al menos para mí. A lo mejor ustedes van a decir. Eso no es lo más padre. Pero para mí. Es lo más padre. No puedo creer. Que tú tenga este. Y que haya sido. Encontrado en la pulga. O sea. En el tianguis. Cuando realmente. Yo he buscado. Y buscado. Y hasta en internet. Tuve que comprar uno. Porque no encontraba. Y vean. Ahora tengo otro más. Soy súper feliz. Y estos vienen siendo. Como los cabbage patch. Como los repollitos. Pero la versión de animalitos. Entonces bueno. Me encanta. No saben cuánto. Cuánta felicidad. Me trae ese. Esa figurita. Estoy feliz de tenerlo. Este. No se quiere quedar. Ahí está. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión. Definitivamente el Kusa. Pero también me gusta mucho este. Me encantó este conejito. O sea. Es algo tan. No sé. Tan random. Pero se me hace tan bonito. Pero déjenme saber ustedes. Cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber. Cuál fue su favorito. Bye. Besos hermosos.